Las Maduro, nuestro candidato, hubo una parte que fue la que a mí me... Que me... que siempre te queda algo, ¿no? Que es lo que te queda. Cuando dice, yo no vengo a prometer, yo me vengo a comprometer. Yo creo que ahí es donde está el punto de es y de partida de todo lo que tenemos que hacer el día domingo. Nos comprometimos hoy para asegurar ese triunfo en paz, salir a celebrar el cumpleaños del comandante Chávez en paz y arrancar el día lunes con una Venezuela en paz. Eso lo grita todo el mundo. Así mismo. Mira, vamos a poner este videíto y ya venimos con más. Por ahí que dice, hay que cobrar... ¿Cómo es que vamos a ganar y cobrar? No, cobrar cosas tenemos nosotros que cobrar lo que hicieron, el daño que le hicieron a Venezuela con temas de las sanciones, el daño que le hicieron a Venezuela con el tema del bloqueo, con el tema de las guarimbas. O sea, quien tiene que ver las cosas, factura, pasa que aquí es el pueblo, el pueblo llano de Venezuela contra ustedes. Pero yo el día domingo le voy a dar mi gran regalo para que no quede por fuera que se que... La orquesta sinfónica juvenil del estado y tiene este espacio para una comuna turística, un emprendimiento turístico comunal. Y este escenario se completa con aquellos cinco buques que ahora están allí, en aquellas... A la entrada de la bahía, los cinco buques que recientemente, el día de... Ayer, antier, contabilizábamos allí cuando llegábamos a Barcelona, que estaban a la espera de ser cargados por nuestro petróleo, nuestro petróleo, nuestro coque y nuestro gas, que es parte de ese proceso económico diversificado. Este es un programa mixto que debe ser visto con supervisión de un adulto. Vamos a agarrarnos a la paz, el amor, como diría Cállito, mi señor, la solidad y la agarra de nosotros como lo gobernan para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se va a buscar... ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¿Te molesta mi amor? Este es un programa mixto que debe ser visto con supervisión de un adulto. ¡Viva el mundo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al aire ya empezó un programa en la radio Y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por TV Y al aire ya empezó un programa en la radio Un análisis en tiempo real Minuto a minuto Con objetividad y profesionalismo en un solo programa Lo imponente que es como jugador Tiempo deportivo Lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde Venezolana de Televisión revoluciona Buenos días En cada entrega te llevamos el análisis de las noticias del día Y lo más destacado del acontecer nacional e internacional Saboreando el rico Café en la mañana De lunes a viernes a las 11 de la mañana Venezolana de Televisión revoluciona Cultura rock 24 años llevándoles lo mejor del rock nacional E internacional Apoyando 100% a nuestras bandas Y presentando los mejores conciertos de ayer y hoy Cultura rock Operación que viene transmitiéndose desde el 18 de agosto de 1999 ¡Levantate y pelea! Cultura rock Domingo Después del podcast Desde donde sea Venezolana de Televisión Revolución